hola chicos de youtube hoy estamos con mi amigo en ninja y estamos jugando con él y ahora no sé qué vamos a hacer entonces si ahora como está acá vamos a jugar con él vale y como ven se llama ninja y miren su nombre bien y como ven acá estaba y no entiendo saben y bueno chicos lo primero que vamos a hacer es llamar la atención de los jugadores y bueno saluda el vídeo le voy a decir lo vamos a tapar saluda el vídeo saluda el vídeo me dijo hola y como ven ninja está acá como ven les mostraremos si ninja les mostraré mi inventario vale y bueno chicos mi inventario es este que está acá pero les mostraré mi inventario para que lo vean vale y como ven este es mi inventario en realidad y como ven acá está saben y bueno chicos como ven está diciendo hola mi amigo mi hija y lo que vamos a hacer hoy será leen lo primero no quieren salir porque yo soy youtube vale saquemos y bueno chicos como ven todos pero son pobres y bueno chicos como ven les mostraremos ok vamos a mostrar de nuevo vale y bueno chicos lo que vamos a hacer hoy taparemos la cámara ahora te mando un gran saludo bro te mando un gran saludo bro le dije te mando un gran saludo bro y bueno como ven chicos vamos a sacar nuestro huevo pero vamos a mostrar porque porque se ve que no lo hago y bueno chicos como ven él no está bien y como ven hay mucha gente ven acá entonces son suscriptoras así que le vamos a regalar algo a mi hija a mi amigo le vamos a regalar algo a ser mi amigo vale vamos a creer que un chico como ese me había hecho esto vale pero le vamos a regalar algo pero vamos a tapar la cámara para que no vean que lo que sea un gato puede ser como ven me ha aceptado vale no importa yo se lo acepto porque es mi amigo vale y como ven él es mi mejor amigo por toda la vida vale pero se lo acepto así que te mando un gran saludo a su bro me hizo gracias ahora voy a subir este video para youtube no digan nada al respeto pero hasta la próxima chicos como ven no son un robot que que eso no estaría bien rip me ha mandado un robot pero no importa les mostraré como es mi robot como ven espero que se les gustó este video chicos den un millón de likes y suscríbanse para que hagan muchas cosas vale así que bye bye chicos adiós Gracias.